Nos encontramos en este momento con el líder del Partido Perú al Desarrollo, el señor Martín Manco, abogado. Tengo usted muy buenas noches, doctor. Gracias, Valente. Es un gusto siempre estar acá en Tumbes para ver las problemáticas que hay aquí, ¿no? Siempre que vengo encuentro algo nuevo acá en Tumbes. Y es una región que le tengo bastante afecto y cariño por los años que he pasado aquí, en esta región. Algo que es muy importante preguntarle a usted, ¿no? Actualmente, ¿dónde está trabajando? Yo estoy trabajando en la Universidad Peruana de Integración Global. Soy profesor en el tema de introducción al derecho, sociología e introducción a las ciencias políticas. También en realidad nacional. He tocado todos esos temas que me han llamado bastante la atención, como es el hecho de ver cómo está nuestro país. He hecho trabajos a nivel binacional entre Perú y Ecuador. Y todo esto me ha llamado poderosamente la atención y la necesidad de que algún cambio ya se tiene que hacer. El trabajo a nivel político que estamos buscando es, como dice el mismo partido, Perú al Desarrollo. Nos hemos cansado de que nos sigan diciendo que crecemos, 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 crecemos. La plata del país y dónde está la plata del peruano. La economía del país no refleja la economía del peruano. Hablamos de un desarrollo cuando Tumbes no llega a un nivel de desarrollo. Recién tiene un cine, prácticamente. Hemos dejado abandonado a Tumbes. No hay una solución del Ministerio de Transporte, de mejorar la infraestructura de las pistas de Tumbes, del Ministerio de Vivienda, de mejorar el ornato también de la ciudad. Del gobierno regional de Tumbes, de mejorar el ornato de la ciudad. Cosa que, si uno ve Machala, en contraste con Tumbes, se lo lleva de cuenta. Eso es algo lamentable. Entonces, nuestra propuesta política como Perú al Desarrollo es eso. Hacer de que el Perú llegue a ser un país del primer mundo. Y para llegar a ser un país del primer mundo, tenemos que trabajar en el tema educación, el tema salud. La salud debe ser gratuita. No debe ser una, como lo que estamos acostumbrados, a pagar por salud. La educación tiene que ser gratuita también. Modelo ecuatoriano. Padre que no lleva a sus hijos, pues debe ser multado. Debe haber una obligación. Definitivamente, de los padres y educados. ¿Por qué ese sentimiento, doctor, de querer ser presidente del Perú? ¿Cuál es ese sentimiento? Porque como todos peruanos ya estamos cansados de lo mismo. De que pongan la economía en automático, siempre los digan lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No se engañen. El señor Reyes Antumala ha engañado al Perú durante cinco años. La gran transformación fue la gran transformación de él. La señora Keiko viene con su pasado que viene de su padre y de que permitió, pues, ese maltrato a su propia madre. ¿Cómo es posible que podamos elegir a una candidata, como es Keiko Fujimori, habiendo permitido el maltrato a su madre? Entonces, esto es algo lamentable, ¿no? Alan García. Alan García nos llevó una debacle. Luego, es elegido nuevamente. ¿Qué nos pasa con la memoria del peruano? Encima, todo lo que ya sabemos, ¿no? Los grandes lobbies que ha hecho. Y el señor Ollanta tampoco no se quedó atrás. Ahorita está siendo progresado el señor Toledo. ¿Qué clase de políticos estamos teniendo? Yo creo que estamos cansados. Sale un presidente, al frente no se lo veo, sale un presidente de los ya conocidos y lo único que vamos a tener es más de lo mismo. El señor PPK viene con más de lo mismo. No olvidemos que él devolvió el dinero a la International Petroleum Company cuando Velasco tomó Talara y se fugó por Ecuador devolviendo el dinero a los norteamericanos. ¿Esa es la clase de presidente que buscamos? ¿Esa es la clase de presidente que quieren los jóvenes? Una persona que ya está pasando a una edad de más de ochenta y tantos años, ¿quién va a gobernar? ¿Realmente va a gobernar el señor PPK? Si es que llegara a ser presidente, no, van a gobernar su ministro, van a gobernar otra gente. El señor PPK está de pantalla y solamente va a ser el que va a controlar los intereses norteamericanos en el Perú. ¿Esa es la verdad? Yo digo, tanto joven, ¿cómo es engañado? ¿Por qué no leen la historia, jóvenes? Lean la historia, preocupense en leer, no se lleven por simplemente una carita porque le dijeron tal o cual persona puede ser presidente y guiarse por las encuestas. Eso es prácticamente es un suicidio a nuestro país. No olvidemos que la corrupción de los políticos, la corrupción de los políticos, tanto es culpable el pueblo, también que lo elige. No solamente es el corrupto, sino también el pueblo. Porque a sabiendas lo hace. Porque a sabiendas, esa famosa frase de roba pero hace obras, ¿qué es lo que pasa con la mentalidad de nuestro país? ¿Dónde estamos? Yo creo que esto ya debe cambiar. Si queremos un Perú al desarrollo, tenemos que cambiar las estructuras de nuestro país, de nuestro Estado para saltar realmente un desarrollo. Industria. Ucrania nos ofrece industria y no le hacemos caso a Ucrania. Hay un acuerdo firmado por el señor Ollanta de principios del año pasado. Un acuerdo militar que puede ser expandido a un tema civil. Podemos fabricar autos. No fabricamos autos. Mandamos a China la materia prima, lo mandamos el acero y perdemos dinero. Mandamos 500 dólares en metal, en media tonelada de metal y ya nos mandan el 7000 dólares en auto. Hay un desbalance. Ahora, hubo, hace poco, hará un año, que vino un experto en metalurgia ucraniano. Dijo que el Perú, por solo no tener industria metalúrgica, perdemos 7000 millones de dólares al año. ¿Usted qué piensa de todas las empresas mineras acá en nuestro país? Realmente hay mucho problema con el medio ambiente. ¿Qué puede estar acá? El tema minero se ha agudizado por la necesidad del gobierno de forzar a que se implanten minas. Y el tema ecológico lo ha hecho rajatado. No ha priorizado el tema ecológico. Ha priorizado el tema minero. Cuando, si tuviéramos una industria metalúrgica, no habría la necesidad tampoco, por el valor agregado que podemos dar a nuestras exportaciones, no habría la necesidad de estar pues prácticamente invadiendo terrenos agrícolas como en el caso de Ponga, como en el caso de Tía María y respetando lo que esa gente toda la vida ha hecho. El lago. Si queremos extraer oro, extraigamos los de otras zonas. Pero si el gobierno está desesperado por dinero, no es la mejor manera. ¿Usted quería apusar la gente de Cajamarca y Tía María? La gente de Cajamarca y Tía María simplemente tiene que saber negociar, el gobierno debe saber negociar. ¿Cuál sería el mejor planteamiento? El mejor planteamiento definitivamente sería que se mantenga el estatus quo que ellos mantienen, respetar su agro. De eso comemos, no comemos del oro. El oro simplemente es un medio de intercambio que nos puede permitir ¿qué cosa? a un puñado, el 1%, el 3% de la población vivir bien. Y el otro porcentaje que vive del agro que es el 30, 40% que vivir mal es justo eso. El agro es lo que nos alimenta. Pero no vivimos que también de la minería vivimos. Ahí están nuestras realistas. Vivimos de la minería pero es una minería que lamentablemente no es procesada. Seguimos mandando materia prima. Desde la colonia seguimos siendo un país rentista. No hemos evolucionado. Seguimos mandando materia prima, materia prima, materia prima. ¿Cuándo vamos a procesar? ¿Cuándo vamos a generar industria? Esa es la propuesta de Perú al desarrollo. Saltar a la industria. ¿Cómo daríamos? Fácil. Tenemos 67 mil millones de dólares en reservas internacionales. No somos un país pobre. Podemos crear plantas y concesionarlas o podemos nosotros trabajar en esas plantas. Dar más trabajo a ingenieros, dar más trabajo a muchachos que salen de las universidades que para mí son engañados. ¿Por qué? Porque el mercado laboral no cubre. Y hablando, ¿existe inflación en nuestro país? Definitivamente. Hay inflación en el país. Y eso se ve día a día con las armas de casa. Antes comprabas tus necesidades, tu canasta básica con 20 soles, ahora tienes que invertir 30, 40 soles diarios. Entonces, ¿qué nos quieran de inversar? ¿El 100%? ¿Podemos decir de un 100% vamos a pagar cuando hay 5 años? ¿Qué tipo de inflación ha habido? ¿Cuánto ha perdido el poder adquisitivo de nuestro dinero? No solamente escudemos, no nos escudemos del proceso internacional o de la crisis internacional. Veamos nosotros, nuestro espejo, si hay una inflación disfrazada, maquillada, con programas basura que realmente no ayudan a la población a tener un mejor criterio. Y ese es un gran problema que tenemos en el país. Y eso debemos de cambiar. El peruano debe tener una capacidad de poder analizar y criticar si me critican que me critiquen. Yo soy abierto a la crítica. ¿Qué piensan los programas sociales acá a nivel nacional? La BK18, el programa... Son buenos programas como el de BK18 porque se está dando por lo menos una alternativa que está bien a los jóvenes darles una alternativa de mejor estudio. Pero se puede mejorar, se puede hacer mejores cosas. Es decir, industrializando el país se puede darle capacidad a esos jóvenes de poder realizarse. Porque no solamente es estudiar, sino realizarse. ¿Yo qué hago estudiando si no me realizo profesionalmente? ¿Qué hago yo pagando BK18 si ese joven se va a ir al extranjero a desarrollar otro país? Cuando nosotros como país estamos invirtiendo. ¿Y eso por qué? Porque no le damos un mejor soporte. Y para eso Perú al desarrollo empuja esa idea. personas con discapacidad ¿qué planos? Las personas con discapacidad son las prioridades. Son las prioridades en muchos sentidos. Se habla de inclusión social pero vemos las combis, vemos los buses. Una persona en silla de ruedas no puede tomar un buro. Ahí hay una marginación. Queremos que eso se cambie. Queremos que no solamente se cambie en Lima, se cambie a nivel nacional. Se cambie ese pensamiento. El respeto que debe darse se tiene que iniciar desde el colegio. Se tiene que por eso hablaba. La educación tiene que ser revolucionaria. No estoy hablando de ser un revolucionario. De revolucionario. No reformista. Ya hemos hecho muchas reformas. La educación debe ser revolucionaria. O revolucionar no es la educación. Y partiendo en eso vamos a ver los cambios de repente en 10, 15, 20 años pero los vamos a ver. Pero no como ahora poniendo el botón automático poniendo la economía cualquiera puede ser ministro de economía en esta situación teniendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional miremos a Ecuador lo sacó el Fondo Monetario Internacional el Banco Central de Reserva. Lo sacó. Me parece muy bien lo que hizo Correa. ¿Por qué? Porque en nuestro país mandamos nosotros no lo que nos digitalizan de afuera. ¿Qué piensa usted en el neoliberalismo? El neoliberalismo es una engaña muchacho porque es una forma disfrazada de la economía capitalista que siempre se ha tenido y se ha mantenido desde los Estados Unidos. ¿Acaso y eso? No, no hay un neoliberalismo. Es la misma secuencia dada dada en los nuevos tiempos que estamos del capitalismo que viene desde Adam Smith. O sea, eso no ha cambiado. Esos son solamente nombres que se le ponen para cambiarle la forma. Pero, ¿dónde está realmente el capital que se debe dar a nivel social? a las personas realmente pobres porque se da a personas que no son pobres también y se aprovechan y se hacen casas. Yo he visto gente en Bien Salvador que construyen casas de tres, cuatro pisos con solamente estar con el tema social y no le encuentras trabajo conocido. Esas cosas hay que supervisarlas. Esas cosas hay que tomar como se dice el toro por las astas. Usted quiere ser presidente. Usted quiere gobernar el Perú. Yo quiero gobernar el Perú. ¿No cree que es algo muy ambicioso? ¿Es algo demasiado ambicioso? Se necesita. No es que me necesite. ¿Por qué? Se necesita. Sea yo, sea otro, pero se necesita un proyecto de país, una revolución en el país, no una revolución como se ha pensado. Una revolución netamente educativa, una revolución en nuestro sistema de salud y una revolución en nuestra estructura y aparato del Estado. Nuestro poder judicial debe ser revolucionario. ¿Por qué? Porque nuestro poder judicial ya no está a la par de nuestra sociedad. Ya no es una solución. Es un problema. Y el tema de seguridad ciudadana no está en poner más policía y sacar las fuerzas armadas. El tema de la seguridad ciudadana está en el poder judicial y la fiscalía. ¿Por qué? Porque ¿qué hago yo como policía? Capturo una banda y a la semana lo libero. Entonces, definitivamente hay que revolucionar nuestra estructura del poder judicial, nuestros procedimientos y códigos procesales códigos civiles, códigos penales, todo eso tenemos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque el poder judicial no está a la altura ahorita de las bandas criminales de ahora. ¿Usted quería la gente de Tumbes? Ya que estamos acá en Tumbes, ¿qué le diría a la gente de Tumbesina? ¿Por qué votar por T? Porque Tumbes es la puerta del Perú hacia el norte y Tumbes debe cambiar y debe ser un paraíso. ¿Una propuesta? Hacer un paraíso de Tumbes. Hacer un paraíso. Tenemos la playa, vienen los ecuatorianos por nuestra playa, mejorar la infraestructura, mejorar los temas que están pendientes como el tema del proyecto Puyango-Tumbes. No hacerlo privatizado, al igual que Ecuador, el gobierno invierta la margen derecha, trabajar con la margen derecha. Lamentablemente, todavía tenemos un presidente que va a durar un año más. Esperemos el gobierno. No creo que en cinco años podamos hacer mucho, pero sí vamos a hacer lo que podamos hacer bastante en el cambio y desarrollo de nuestro país. Eso nos comprometemos como líder de Perú en el desarrollo a hacer esos cambios. Y primero, empezaremos con Tumbes, modernicemos Tumbes, modernicemos Tagna, modernicemos Turús, Puerto de Perú, que necesita su vía terrestre. Y sobre todo, la modernización de Tumbes implica, pues, darle el mayor desarrollo como Ceticos, la, que respete una zona franca en Tumbes. Y la zona franca en Tumbes le va a permitir a Tumbes dinamizarse y mejorar esta parte de nuestro país que es la puerta de entrada. Y eso, nosotros, como Perú al desarrollo, nos comprometemos a dar ese apoyo a Tumbes.